Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio, espero que se hayan despertado un poco después de la presentación de Semillas y de la dinámica de la doctora que hizo esa buena presentación. Y bueno, nosotros vamos a presentar ahora el tema de metodología para la identificación de áreas a escala de paisaje para implementar medidas de mitigación de cambio climático, es algo que han venido viendo a lo largo de la mañana, este es un trabajo que se realizó el año pasado en convenio con Cormacarena, lo realizó Ecopetrol por supuesto en convenio con Cormacarena en diferentes regiones del Meta como lo vamos a ver. Bueno, como ustedes ya han visto a lo largo de la mañana, el departamento del Meta es un departamento que goza de una gran riqueza natural, pero además de la riqueza natural pues también es reconocido en el país porque se desarrollan actividades principalmente productivas en términos de la ganadería, la ganadería extensiva es muy representativa en el departamento del Meta, realmente yo no soy del Meta, yo soy del Valle del Cauca, pero en el territorio nacional cuando uno habla de los llanos orientales y específicamente del Meta, pues uno siempre piensa como en ganadería, en joropo, en coleo, en todas esas actividades, ¿cierto? Fuera de eso pues también uno piensa en cañocristales, pero también hay otros sistemas de producción como hay caficultura en la parte del Piedemonte, hay producción de palma que pues es un cultivo que ha cobrado gran importancia a lo largo del tiempo, y otros cultivos de palma, también uno piensa en los morichales y otros ecosistemas naturales muy representativos de la orinoquía colombiana. ¿Qué pasa en el departamento del Meta? Lamentablemente existen muchos conflictos de uso del suelo, hay sobreexplotación de los suelos en temas de ganadería, en regiones donde no es apta este sistema productivo, también tenemos problemas porque cultivamos a veces en zonas de montaña donde las pendientes ya no tienen esa vocación, los suelos no tienen esa vocación por las pendientes, entonces esos suelos que deberían de estar con bosques para la conservación del recurso hídrico y de la biodiversidad del departamento, lo que están es ocupados en sistemas productivos de otro tipo, ¿cierto? Digamos café, cacao, bueno, plátano, otros sistemas productivos. Esta diapositiva es importante porque nos da ya una introducción al tema de cambio climático como tal y nos habla como del inventario de gases de efecto de invernadero que se registra en el plan regional, en el plan integral regional de cambio climático que es el PRICO, entonces vemos que por sectores, el sector AFOLU, no se ve muy bien la letra acá, pero el sector AFOLU que es todo este círculo café oscuro, esta parte del círculo café oscuro es el que más genera gases de efecto invernadero en el territorio de la Orinoquía y en el departamento del Meta, contrario a lo que uno piensa, pues puede uno decir la actividad industrial o incluso la actividad petrolera puede estar generando la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, pero no es así, realmente es la ganadería principalmente y la producción agrícola intensiva como por ejemplo esos super cultivos de palma de aceite, que pues ya esos monocultivos a veces también son perjudiciales para la pérdida de biodiversidad. IDEAM y PNUD reportan que el sector forestal, como les venía diciendo, aporta el 36% de las emisiones en el país, esto ya es a nivel país, el sector agropecuario el 26%, el sector de transporte el 11.4%, la industria manufacturera el 11% y el último es minas y energía con el 10%, entonces ya vamos viendo cómo afectan los diferentes sectores productivos del país o cómo contribuyen a esa producción de gases de efecto invernadero. ¿Qué perdemos nosotros con el tema de cambio climático? ¿Qué estamos poniendo en riesgo con cambio climático? Con cambio climático estamos poniendo en riesgo nuestra biodiversidad, que ya como lo mencioné al inicio, el departamento del Meta y en general la orinoquía tiene una biodiversidad bastante particular, unas especies bastante representativas de la fauna orinoquense, que es una zona de transición muy interesante, o sea yo no sé si de pronto ustedes tengan en mente qué tan interesante o qué tan representativa es la fauna y la flora de la orinoquía colombiana y por qué es tan importante en términos de conservación esta parte del país, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿alguien tiene idea? ¿Alguien me puede decir sin mirar en San Google qué es, cuál es la importancia de la orinoquía colombiana en términos de conservación de biodiversidad? ¿Alguien de algún colegio o del SENA de pronto que nos pueda colaborar con ese dato? Dale, gracias. Bueno, entonces… O sea, nosotros tenemos una diversidad en animales que solo son de acá del Meta, entonces pues por eso es la necesidad de conservarlos. Sí, pero o sea, ¿qué la hace tan especial en términos espaciales, o sea, en términos de paisaje, por qué están… o sea, ¿qué nos caracteriza a nosotros en términos regionales como territorio? Pues que tenemos zona tropical y mezclamos los tres… los tres ecosistemas, no, las tres regiones, diferentes regiones, orinoquía, andina y amazónica. Excelente, esa es la respuesta, realmente nosotros estamos en una zona de transición, estamos en una zona de transición entre la impresionante riqueza de vida que hay en el Amazonas y también la riqueza de biodiversidad que hay en la zona andina, entonces eso es muy importante, somos una zona de transición donde confluyen esas dos zonas de vida y pues fuera de eso tenemos una zona particular que es la Altillanura, donde también encontramos elementos endémicos, o sea, muchos elementos endémicos de la región. ¿Listo? Entonces, básicamente pues el cambio climático que hace, va a poner en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la productividad agrícola en las zonas que son aptas y la actividad pecuaria, entonces puede pues generar pérdidas por estrés térmico en el ganado, o sea, puede generar cambios en las plagas para las especies vegetales, y como les comentaba, lo que estamos poniendo en riesgo, nuestra biodiversidad, nuestros cultivos, nuestros suelos, y no solo biodiversidad en términos de la composición de especies, sino diversidad genética, diversidad de semillas como hablaban ahora, diversidad de todo tipo, incluso diversidad paisajística, porque nuestros paisajes tristemente están cambiando, tristemente lo digo porque he sido testigo de cómo han cambiado también en mi departamento con el monopolio y el monocultivo de caña de azúcar, aquí es con el tema de palma de aceite, donde se vuelven esas grandes extensiones y no se piensa en un paisaje integral, en un paisaje multifuncional que articule diferentes elementos de conservación también, que permitan conservar el recurso hídrico y biodiversidad. También perdemos, ¿qué? Diversidad de artrópodos, ¿cierto? O sea, cuando hacemos, pues pensamos en esas actividades agrícolas, pecuarias, en zonas donde no son aptas, pero también pensamos en cambio climático, también pensamos en estos insectos y en estos artrópodos que son tan sensibles a esos cambios de temperatura para sus ciclos de vida. Entonces, esto nos lleva a plantear una serie de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, pues como cosechas de agua, implementación de sistemas silvopastoriles y agroforestales, como se haya venido hablando, conservación, recuperación de suelos degradados, recuperación de bosques de galería o bosques riparios, que son los que están alrededor de los cuerpos de agua, o los grandes ríos, gestión y control de aguas subterráneas, y como les comento, conectividad del paisaje. O sea, debemos siempre pensar en que nuestros paisajes, por más que tengan sistemas productivos, deben tener elementos que permitan conectar los hábitats naturales, o los ecosistemas naturales que aún persisten. Entonces, básicamente nosotros nos enfocamos a la identificación de áreas, ¿para qué? Para este tipo de compromisos que tienen las empresas, pero también pues algunas entidades públicas y algunos privados y particulares incluso, como inversiones forzosas de no menos del 1% por el apreciamiento de agua, como las compensaciones ambientales, como la adquisición de áreas de importancia estratégica para financiar esquemas de pago por servicios ambientales, las certificaciones de algunos cultivos a través de sellos productivos, y todas confluyen en que al final todas se vuelven implementación de medidas de adaptación. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer en el marco de esas obligaciones o esos compromisos, está orientado a qué? A implementar medidas de mitigación o de adaptación al cambio climático. Entonces, para entrar ya en el tema del trabajo que hicimos, nosotros definimos estos núcleos de trabajo en 14 municipios del departamento, como lo ven, esos núcleos incluyen gran parte del Piedemonte y una parte de la Altillanura, entonces el primer núcleo se llama núcleo Piedemonte Occidente, con los municipios de Acacias, Guamal, Guarral, el Dorado un pedacito, entonces hay también el municipio de Montenorte, que tiene Barranca de Opía, tiene a Villavicencio, tiene a Restrepo y tiene a Acumaral, y el núcleo de San Martín, Puerto López, Puerto Lleras, que es el núcleo Alto Manacacias. Entonces definimos esos tres núcleos basados en estudios anteriores que habían definido que son zonas importantes para la conservación de la biodiversidad, estudios del Instituto Humboldt y de otras organizaciones, y fuera de eso, esos municipios en general concentran la mayor parte de la población del departamento del Meta, entonces es una primera aproximación de identificación de áreas y por eso definimos esos tres núcleos. Y después nos dimos a la tarea de plantear esta ruta metodológica para llevar a cabo esa identificación de áreas, entonces esa ruta metodológica nos permite a nosotros hacer una definición de la línea base del territorio, que es recopilar información sobre lo que encontramos en términos sociales, productivos y ambientales, posteriormente definimos unas unidades de análisis que son cuencas o subcuencas ideográficas de tercer nivel, después delimitamos el área efectiva de estudio, es decir, a mí todo lo que yo defiendo en mi núcleo no me va a servir porque yo allí tengo qué, tengo infraestructura, tengo plantas operativas, tengo áreas operativas que definitivamente no debo contemplar en mi análisis espacial, es así, o sea, debo sustraerlas cuando yo haga mi análisis espacial y decir lo que tengo en área efectiva es un poco menos de lo que en principio tengo acá en estos núcleos. Posteriormente hacemos un tema de reconocimiento del territorio que es salir a campo, enfrentarse pues a la realidad porque una cosa es lo que uno ve en los mapas y otra cosa es llegar a campo y ver cómo realmente está interactuando pues toda la comunidad con sus cultivos, con el medio ambiente, entonces esa parte es bien importante y después definimos unos criterios de priorización sociales, productivos y ambientales considerando siempre los riesgos y las amenazas y eso es muy importante, muchachos, si ustedes siempre van a plantear un proyecto, sea productivo, sea de conservación siempre deben pensar en términos de riesgos y amenazas, ¿sí? Riesgos de que, ¿cuáles son los principales riesgos acá en el departamento? O sea, naturales, estamos hablando de riesgos de inundación, riesgos de fenómenos de remoción en masa y de avenidas torrenciales o deslizamientos, ¿cierto? Entonces, pues, tenemos que pensar en eso y en zonas que no son aptas para la implementación de esos sistemas productivos o esas iniciativas de conservación porque se pierde la platica entonces no deberíamos de invertir recursos en esas áreas Posteriormente, después de definir esos criterios hacemos un análisis espacial me imagino que aquí a muchos les gusta pues el tema de los sistemas de información geográfica que es pues ya nuestro trabajo en el computador a partir de los mapas y el álgebra de mapas y empezar a leer las tablas de atributos y a darle valores a esos atributos a esos criterios que estamos definiendo previamente A partir de ese análisis espacial pues llegamos a nuestras áreas priorizadas y en esas áreas priorizadas definimos unos lineamientos que orientan a las personas que están obligadas a implementar esas herramientas no necesariamente obligadas porque también, como veíamos en la diapositiva también tienen espacio para las inversiones voluntarias entonces ofrece ciertos lineamientos que nos permite pues orientar la implementación de proyectos productivos estrategias de conservación teniendo en cuenta siempre los riesgos y las amenazas vean que es transversal el tema de riesgos y amenazas entonces como les comentaba pues el primer producto de este trabajo fue el documento de línea base que lo tuvimos a los dos, tres meses de haber iniciado el proyecto posteriormente empezamos a definir las unidades hidrográficas que son estas que se ven aquí un poco tenues en líneas grises que son como subcuencas o microcuencas que encontramos en el territorio esas son nuestras unidades de análisis es decir que cada análisis espacial que yo hago encuentro que lo hago a esa escala en ese contexto espacial entonces definimos unas 55 para este núcleo o sea cada núcleo tenía un número específico de unidades espaciales esta es parte de las visitas a campo de nuestro reconocimiento del territorio en donde llenábamos encuestas averiguábamos que se cultiva que problemáticas tenían sociales, ambientales, económicas entonces cuáles eran las prioridades sus necesidades entonces es muy importante contar con la comunidad para hacer eso porque a veces desde el escritorio todo se ve muy bonito pero si no vas a interactuar con la comunidad de pronto lo que les estás diciendo que pueden implementar como medida de mitigación o adaptación de cambio climático no va con la realidad del territorio entonces ese trabajo siempre hay que tener en cuenta las comunidades después entramos en tema de definición de criterios y tuvimos en cuenta el tamaño de los predios porque pues como bien sabemos en el departamento hay predios gigantes predios de más de 10 mil hectáreas y entonces a veces no es conveniente como dicen comúnmente poner todos los huevos en la misma canasta ¿cierto? es decir si yo soy un inversionista o tengo una obligación de cumplir algún compromiso o quiero hacer una inversión voluntaria y le apuesto todo con un solo propietario es posible que por algún motivo se caiga el experimento se caiga la iniciativa y no funcionan las cosas pero si yo si yo distribuyo los recursos en varios propietarios en una vereda dos veredas tres veredas y tengo varios beneficiarios las probabilidades de éxito aumentan ¿cierto? entonces a eso vamos con el tema de considerar el tamaño de los predios queríamos tener un tamaño de predios pues que nos permitiera tener varios beneficiarios en ese sentido el tema de infraestructura vial es súper importante porque yo necesito buena infraestructura vial para hacer producción sostenible para tener proyectos productivos sostenibles la parte de la sostenibilidad si yo no tengo buenas vías pues no puedo sacar mis productos entonces yo que me gano con producir si no no tengo forma de comercializar lo que produzco bueno aquí hubo un cambio de pantalla el tema de diversidad de coberturas también es muy importante muchachos como les comentaba nosotros no queríamos promover la implementación en áreas que estuvieran dominadas por un solo sistema productivo sino que tener varias coberturas donde dijéramos listo esto va a tener mayor peso en nuestro análisis porque aquí hay diversos usos del suelo no hay un solo uso perfecto entonces también tuvimos el tema de fragmentación que es un índice de distancia al vecino más cercano tuvimos conflictos de uso del suelo capacidad de uso del suelo oferta hídrica almacenamiento de carbono que son servicios ecosistémicos que están pues muy muy enfocados a tener en cuenta los recursos naturales que está ofreciendo el territorio como tal tuvimos en cuenta también algo de amenazas por inundación por remoción en masa por avenidas torrenciales como les digo y a cada uno de esos atributos le dimos un valor o un peso para tener en cuenta en el análisis espacial la metodología entonces es flexible porque yo en todos los territorios no encuentro la misma información cartográfica o la misma información documental mientras que en el departamento del meta puedo encontrar que tengo toda esa serie de atributos mapeados o con sistemas de información geográfica para correrlos en otros departamentos puedo tener más información o menos información entonces puedo incluir más criterios o sustraer algunos de esos criterios ¿qué obtuvimos al final? obtuvimos este tipo de mapas muchachos donde encontramos unas zonas que están en naranja y en rojo como las de mayor prioridad para la implementación de esos sistemas productivos y a partir de esa concentración de puntos rojos definimos unos paisajes el contexto de paisaje es muy importante porque ¿qué? nos permite a nosotros agrupar esas iniciativas a veces tenemos recursos y hacemos algo en un predio en una vereda y entonces otras personas llegan y hacen otra cosa en otra vereda y entonces la idea de nosotros aquí es sumar esfuerzos en un mismo paisaje y concentrar esas iniciativas y que se vea el cambio en el paisaje en el tiempo o sea realmente sumar esfuerzos concentrar allí el cumplimiento de obligaciones o inversiones del 1% y tener en cuenta ese sistema productivo o esa conservación vayan cambiando el paisaje y recuperando ese paisaje a través de iniciativas de conservación y de restauración esto pues ya es un nivel de detalle mucho más alto donde encontramos aquí un paisaje de un paisaje que se llama Alto Ariari en el núcleo Piedemonte Occidente y entonces encontramos las zonas que quedaron priorizadas con colores altos y muy altos y medios que es el amarillo acá vemos todas las coberturas de suelo que hay en ese paisaje entonces toda esa caracterización la hicimos con sistemas de información geográfica estos son los resultados para el núcleo Piedemonte Norte donde tenemos a Barranca de Opía Cumaral Restrepo y Villavicencio tenemos que no solo están los paisajes también donde están los cuerpos de agua los ríos principales quedan zonas rojas que nos permiten conectar esos paisajes con iniciativas de restauración o de conservación y esto es para Alto Manacacillas donde vemos que la principal cantidad de píxeles rojos se ponen en torno a los cuerpos de agua o sea realmente aquí no hay o sea los paisajes no están tan bien definidos pero si pudimos definir siete paisajes en ese núcleo de Alto Manacacillas ¿para qué? como les comentaba para hacer inversiones voluntarias o inversiones de obligaciones ambientales que tienen tanto las empresas como las entidades públicas después definimos unos lineamientos de conservación preservación y restauración para esos paisajes hay un documento que acompaña esa cartografía entonces es un documento como que va de la mano con esos mapas y nos dice dependiendo de las condiciones ambientales sociales y productivas de ese territorio ¿qué podemos hacer en términos de producción sostenible de restauración o de preservación o conservación? restauración como les comentaba restauración de rondas hídricas recuperación de áreas de bosque degradadas articular pues elementos del paisaje corredores biológicos que pues ustedes ya han escuchado el tema de corredores biológicos en términos de ecología de paisaje y restauración para el establecimiento de barreras de borde ya hablamos de productivos de silvopastoriles entonces pues esta es como la parte productiva lo que está orientado a esa parte productiva y en definición de objetos de conservación tenemos unos elementos de fauna y flora que son importantísimos o sea para cada paisaje y aunque se comparten elementos pues definimos unos objetos de conservación que son los que nos permiten en el tiempo medir el éxito en nuestras en nuestras iniciativas de restauración o de conservación y de producción sostenible ¿listo? entonces ¿a qué se refieren los objetos de conservación? pues a listados de especies que se encuentran en el área de influencia tuvimos unos criterios de evaluación como áreas de distribución si eran endémicas si usaban diferentes tipos de coberturas vegetales si tenían categorías de amenaza porque es muy importante proteger o enfocarnos en especies amenazadas que representan otro tipo de especies o de grupos que no están allí funcionalidad ecológica si son polinizadores dispersores de semillas consumidores de primer orden o sea depredadores controladores biológicos y aportan a la biomasa del territorio entonces definimos estas especies que ya ustedes seguro las han conocido en todo lo que ustedes han venido estudiando a lo largo del tiempo como la palma moriche el comino crespo el cuyubí el cedro macho el cachicamo y el saladillo rojo en términos de plantas como especies objeto de conservación para medir a futuro a través de iniciativas de monitoreo el éxito de nuestras intervenciones en el territorio y en términos de flora pues tuvimos en cuenta lo que es la danta el oro de reje amarillo el mono socai la nutria el caimán llanero y el oso palmero por supuesto el caimán llanero lo tenemos en cuenta en la zona plana en la zona de alto manacasías en ese núcleo porque pues a la parte de pie de monte tenemos el oro de reje amarillo el mono socai y hacia la parte de plana pues también el oso palmero y la danta que es la danta de tierras bajas entonces esos objetos de conservación son los que como les digo a futuro nos van a permitir hacer monitoreo en las áreas y decir esto ha funcionado o esto no ha funcionado eso en términos de conservación de fauna y flora en términos productivos pues habrán otros indicadores que nos permiten evaluar si los sistemas productivos agroforestales y cipropasoriles están funcionando y están contribuyendo a la conservación de los recursos naturales por qué las